Aunque el riego de fincas como esta en medianías del norte de Gran Canaria se está garantizado este verano. Hay una preocupación por el hecho de que pueda existir escasez en el verano para ciertas poblaciones en altura. Por eso los 11 municipios que forman parte de la mancomunidad del norte de la isla trabajan en una solución ante la sequía. No bajar agua desde las cumbres y medianías sino dejarla en las medianías y cumbres. Las aguas que esas entidades privadas utilizan en el regadío de costa se queden en altura y en vez de desplazarlas a la costa sean aguas desaladas. Ante la escasez de lluvias que ha impedido aumentar los recursos hídricos, el Cabildo ya trabaja en otras soluciones. Con las pocas aguas que tiene disponibles en las presas, redistribuirlas y acciones puntuales para poder sufragar las necesidades de agua de los cultivos de estas comarcas. Se va a posicionar una balsa estratégica de regadío en el sur del municipio, en la parte alta a 1200 metros de altura que le dará riego desde el agua que pueda recabarse en los inviernos de Valle Seco. El agua desalada abastecerá este verano a la franja costera que supone el 80% de la población de la isla.